Música 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 Na sali wielki DJ podkręca mi W imprezy wpadam rytm I każdy śpiewa e rapare rapare ¡Chantando un monte! ¡Eh, pa, re, pa, re! ¡Díjie podranca beat! ¡Eh, pa, re, pa, re! ¡En el tiempo dispara el ritmo! ¡Eh, pa, re, pa, re! ¡I cada uno spiega ¡Eh, ra, pa, re, pa, re! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!